Yo voy a desayunar a Yuri, Yuri no está. No, le gusta desayunar. Me gusta desayunar a Yuri. Vuelven a preguntar dónde está Yuri y yo no voy a repetir. No es que estoy sola, dejen de recordarme que Yuri no está. Vuelven a preguntarme por Yuri y cierre este pinche live. Mi mente está pensando en mi novio. Y eso es tan malo porque estoy en el amor y te necesito. Estoy en el amor y te siento. Mi complemento yurielquiz.head Las voy a recibir con un ramo de rosas. ¿Pero yo cómo me voy a olvidar de esta situación? Me la cuida. Yo voy a hacerlo como un día. Eso es mucho. Y que ya no pueden vivir. O sea, ellas tienen que dormir juntas. Y ahora me está durmiendo, Freddy. Es como una cuchara, María. Esta mañana ya me levanté. Y yo miré pan de ellas. Y aquí creo que estaba Yuri en sí. Y Valeria estaba aquí. Ah, no, me tiró la Valeria. Y Yuri estaba aquí. Encima de Valeria. Y yo me llegué. O sea, ella dorme una encima de la otra. No, porque yo me entiendo. Y yo, ay, tan lindas que envidia panas.